¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para este vídeo voy a hablaros de mis productos favoritos para que os podáis crear vuestra propia rutina de cuidado de la piel low cost. Lo que me gusta es que son productos económicos y que funcionan. Vais a ver que muchos de ellos llevan ya bastante tiempo rotando lo que es en mis rutinas y en mis vídeos de favoritos porque son productos que me funcionan bastante bien. Hay algunos que estoy a punto de reponer porque estoy ya en las últimas y como siempre hay alguna novedad porque las pieles cambian y aún no le apetece probar cositas nuevas. Así que hoy os voy a enseñar los productos que mejor me han funcionado para mi tipo de piel y así también ayudaros a poder crear vuestra rutina perfecta de cuidado de la piel low cost. Antes de empezar con toda la rutina que hoy nos toca desmaquillado porque como veis llevamos algo de maquillaje, sí que os quiero decir que a mí cuando me preguntáis una marca que sea económica pero que de verdad merezca la pena que los productos funcionen y sobre todo que lleve tiempo utilizándolos, a mí la única marca que se me viene a la cabeza es Yaya. Sabéis que llevo años utilizando sus productos y también recomendándolos y por supuesto pues algunos se han convertido en muy favoritos y me los termino por completo. Entonces aunque siempre tengamos como esos productos rotatorios pero hay algunos que son tan buenos que al final se mantienen siempre en vuestra rutina o los tienes ahí y dices uy este me vendría bien hoy y es cuando los volvemos a rescatar. Así que por ese motivo pues me gusta también el poder trabajar con ellos para poder enseñaros también de nuevo pues estos productos que me han funcionado estupendamente y ayudaros a poder crear esa rutina low cost y me han dado un código de descuento porque aunque sea una marca económica me dijeron quieres descuento y oye una nunca dice que no a un código así que lo voy a dejar también todo linkeado en la descripción. Vamos a comenzar ya con el paso a paso y como os he dicho pues hay que empezar a desmaquillar el rostro aunque estos dos primeros pasos vienen estupendamente porque es la doble limpieza lo único que sin maquillaje es para limpiar la piel con maquillaje es limpieza y destrucción del make up. El primer producto que os voy a enseñar es el aceite desmaquillante de la línea Dan Skin. A mí este aceite lo que me gusta es que destruye estupendamente el maquillaje y en los momentos en los que no voy maquillada viene muy bien porque ayuda a empezar a quitar como las primeras impurezas y suciedad de la piel. Este tipo de aceite no es para nada lo que es graso, luego a la hora de eliminarlo con agua se elimina estupendamente y también destruye súper bien la máscara de pestañas como estáis viendo. Y lo que me encanta es que al ser también aceite ayuda a mantener como lo que es a cuidar y a mimar nuestra piel y a dejarla también bien hidratada. Que hay algunos limpiadores que después de utilizarlos notas que la piel está como súper súper seca o muy tirante y este en cambio a la vez de limpiarla también la va dejando bien hidratadita. Así que voy a hacer ese pequeño masajito en nuestras pestañas, aunque luego utilizaremos también olifásico, pero así por lo menos la primera capa del make up la va a destruir por completo. Seguiríamos ahora con el segundo paso que sería la limpieza en gel. Lo único, como estaba maquillada, como os digo, vamos a pasar al bifásico. Este llevo bastante tiempo y como veis estoy casi en las últimas, pero este tipo de limpiador me encanta porque si lleváis lo que son labiales de larga duración, que al final con el aceite también como que embadurnas todo un poco más y bueno, pues prefiero utilizar también los bifásicos. Pero este tipo de producto ayuda a destruirlo estupendamente y lo que me encanta es entre limpieza y limpieza el poder pasarlo por la pestaña y terminar ya de limpiarla totalmente, ¿vale? Para que no quede nada de residuo ni de máscara de pestañas ni nada. Y ahora ya sí pasaríamos al gel, ¿vale? Siempre utilizamos doble limpieza porque al final el aceite es capaz de penetrar en unas zonas y poder limpiar en profundidad en unas zonas y en cambio el gel suele ser como mucho más superficial. Y así de las dos maneras conseguimos que la piel esté totalmente limpita y que lo que utilicemos después pues siempre se vaya absorbiendo y vaya funcionando muchísimo mejor en nuestro rostro. De gel, si os pasa como a mí que tenéis la piel pues un poquito resequita, un poco sensible, esto os va a venir bastante bien. Me gusta porque es en formato en espuma, simplemente lo humedecemos un poquito con agua y ya empezamos a hacer movimientos circulares en todo el rostro y ya con esto terminaremos de limpiar totalmente nuestra piel. Lleva provitamina B5, lleva ácido láctico, o sea que al final aparte de limpiar la piel la vamos a ir ya cuidando desde la limpieza y lo que me encanta es que al igual que el aceite no te queda la piel tirante. Por eso me gusta tanto porque yo es que los limpiadores que te chupan hasta el alma va a ser que no. Y estos para cualquier tipo de piel os van a funcionar muy bien. Y ahora sí, una vez que la piel está totalmente limpia y como veis incluso con la doble limpieza podemos seguir viendo como ese brillito natural. Pero después de esto vamos a empezar ya con los productos de tratamiento. Y vamos a comenzar por el tónico, que este si sois de las veteranas sabéis que lo he recomendado hasta el Sahin. O sea, me encanta la línea de Sahin, me encanta este formato de tónico porque es súper cómodo de aplicar. Simplemente es un spray, o sea, es una bruma y en un momento lo tenemos aplicado en la piel sin necesidad de manos, ni algodones, ni nada. La línea de Sahin, si tenéis la piel un poquito más seca, deshidratada, os va a venir estupendamente porque lleva el ácido hialurónico que al final es lo que estamos buscando. El tónico al final lo que hace es tonificar y sobre todo empezar ya con los ingredientes que tenemos a mimar y a ir hidratando nuestra piel. Y aparte del hialurónico, este tónico también lleva la vitamina C y también el Sahin que por supuesto de ahí viene el nombre. Sí que os digo que yo de esta línea os recomendaría todo, o sea, crema, serum, mascarilla, toda la línea por completo me encanta. Lo único que para este vídeo os voy a dar otras recomendaciones, pero de esta lo que probéis no os va a defraudar, o sea, me encanta. Y ahora una vez que se ha absorbido porque es súper rápido, vamos a continuar ahora con el serum. Y esta es de la línea leche de cabra, que si tenéis la piel más seca sería la que mejor os encaje para vosotros. Esta línea lo primero que a mí me enamoró fue la textura, porque yo aunque tenga la piel seca necesito texturas que sean más ligeritas. Y esta como veis es una textura un poquito más en gel. Aporta mucha hidratación, ayuda también a estimular para lo que es la creación del colágeno, suaviza la piel. Te la deja sobre todo es que yo lo que más me gusta es la sensación de la piel bien hidratadita y sobre todo que se absorba bastante rápido, que es lo que yo necesito. Como veis mi piel es bastante sensible y a la mínima que estoy aplicando algo se me pone súper roja, de ahí que el gel limpiado que utilice pues es para pieles sensibles. Pero en un momentito se me calma y ya estaría. Pero lo que me gusta de este serum es que ya, o sea, recién aplicado ya como veis se va absorbiendo y no se queda la sensación de la piel pesada. Y sobre todo lo que me encanta es que me hidrata la piel, que es al final para lo que utilizamos estos productos y para lo que lo estamos buscando. Si tenéis la piel un poquito más seca y lo queréis utilizar como primer antes de la base, os va a funcionar de lujo. Y ahora la zona de la ojera también es importante. Ahí no me importa utilizar texturas un poquito más densitas porque al final la ojera es una piel diferente, es más fina y la tengo bastante seca. Así que todo lo que sea hidratarla bien, sé que luego el corrector me va a funcionar mucho mejor durante el día. Así que aquí tendríamos el contorno de la línea de oliva, ¿vale? Esta línea, aparte de hidratación, que es lo que estamos buscando, me gusta porque te ayuda a mejorar la flacidez, también ayuda pues a ir trabajando con las pequeñas líneas de expresión. O sea que también tenemos ese tratamiento y entonces me encanta trabajarlo bien en la zona del contorno. Y ya lo que vaya sobrando lo voy aplicando bien en la parte del párpado y lo vamos como extendiendo un poquito más. Incluso podemos hacer masajitos para estimular, que por la mañana cuando están hinchaditas nos viene estupendamente. Esta textura como no es súper ligera, mi piel no lo chupa en un segundo y desaparece, sino que sí que noto que se va como absorbiendo poquito a poco. Y ya a la hora de trabajar el corrector de verdad que se nota la diferencia. O sea, yo ahí es donde es como la prueba de fuego. ¿El corrector me aguanta mejor? Sí. ¿Si no lo aplico me aguanta peor? También, porque mi ojera lo chupa todo, que siempre lo he comentado. Pero aquí en un momento pues tenemos ya la ojera bien hidratada, vamos recuperando más glow todavía en la piel. Y aunque sea una textura un poquito más densa, pues a ver, no es que sea súper pesada, sino que sí que vais a notar que a la hora de aplicarlo, pues como que se queda esa capita en la ojera y así poquito a poquito se va absorbiendo. Y ya luego pues vamos viendo ese beneficio tanto más a largo plazo como la parte principal que sería la hidratación. Y al último paso, digamos, de cualquier rutina sin pensar en lo que es la protección solar, sería la crema hidratante. Yo de normal suelo utilizar la de Asahi porque la textura es muchísimo más ligerita y para mi tipo de piel viene estupendamente. Y sobre todo porque como vamos hidratando producto con producto, no me hacen parte texturas muy densas, ¿vale? Lo único, he estado utilizando esta de aquí por la noche porque por la noche sí que me gusta pues aumentar un poquito más la densidad porque no toque la piel, es como que tiene más horas para poder recuperarse y así pues recuperar esa hidratación que durante el día se va perdiendo. Y aquí vendría a jugar la crema facial de aguacate. Esta línea, si tenéis la piel seca, pero seca a modo de que te aplicas algo y se absorbe y se pierde, la vais a amar. No sé si en cámara se va a ver porque todo tan blanco a lo mejor se me vuelve un poquito loco el visor, ¿vale? Pero como veis yo voy haciendo aquí además mi huequito por alrededor que me encanta como ir metiendo la uña e ir cogiendo pequeñas cantidades y dejando la parte central. Una tontería, pero es así. Esta crema nutre muchísimo la piel, la hidrato un montón. Yo aplico una pequeña cantidad, la caliento bien con los dedos y ya luego la voy trabajando en la piel. Huele de lujo, dejarme que os diga, o sea huele estupendamente. Y luego a mí en mi caso por las noches me viene muy bien porque después de toda la rutina que os acabo de enseñar noto que es como sería el último paso para intentar ya recuperar bien la piel por la noche y que por la mañana tenga la piel perfecta. Pero si tenéis la piel seca, esta durante el día la vais a amar. Sobre todo si tenéis la piel más tirando a ese seco apagado que no tenéis brillo ni nada. O sea, en un momento, por favor, dejando de lado la rojet por la parte sensible, pero en un momento, por favor, tenéis la piel súper bien hidratada y recuperando ese glow que al final la parte sequita pues las estamos perdiendo. Entonces yo en mi caso me la dejo más para utilizar por las noches y durante el día os recomendaría la de Asahi, pero os la voy a dejar linkeada si queréis. Pero hoy la quería mencionar porque como la de Asahi sí que la he recomendado en muchas ocasiones y esta pues es de las nuevas que he estado probando ahora para las noches, pues me está viniendo muy bien y así también la puedo dejar como mención extra en este vídeo. Y eso sí, esta obviamente lleva el aguacate, de ahí el nombre de la línea, y también la vitamina B5, importante, ¿vale? Que todos los productos vais a ver que llevan varios ingredientes para ayudar pues a ir hidratando, pero también empezar a ir mimando más nuestra piel. Y bueno, llegamos ya al último producto que sería la protección solar, ¿vale? Por supuesto, si estáis haciendo esto por la noche, la protección solar la olvidamos, simplemente lo que os he enseñado os valdría muy bien para poder crear vuestra rutina, pero si es durante el día, pues siempre hay que proteger vuestra piel y más yo ahora mismo con las marquitas y el melasma, pues más todavía. Así que dentro de todos los protectores solares que tiene Yaya, el que mejor me funciona para mi tipo de piel es el matificante. Y sí, sé que estás diciendo, Leti, no paras de hidratar, 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 y ahora matificas. Lo bueno es equilibrar, ¿vale? No nos pasemos con toda hidratación porque al final yo tengo brillos y aunque hidrate mucho, me pueden seguir saliendo. Y al utilizar luego un protector solar que sea más matificante, voy a ayudar también a controlar un poquito más. Por un lado hidratamos y por otro lado controlamos ya la capa más superficial. Este lo que me gusta es que aparte de que es mate, obviamente también es una protección solar del 50, que es importante. Yo también, al igual que la crema, me gusta trabajarlo bien con las manos y ya después de esto lo voy aplicando bien en la piel, ¿vale? Y así por lo menos la textura como que la rebajamos un poquito con el calor de las manos y no nos olvidemos tampoco de los párpados, orejitas, que aquí se quema todo, ¿vale? Y ya extendemos también al cuello. Y así de esta manera protegemos bien toda la piel. Aunque sea matificante, vais a ver que se sigue apreciando como ese glow en la piel, pero lo que me gusta de esta protección solar es que ayuda a ir equilibrando la grasilla que nos va saliendo durante el día. Entonces al final esta va actuando más a lo largo del día cuando vais a ir notando esa diferencia entre una protección solar más hidratante o una un poquito más matificante. Y todo lo que sobra no se quita nunca. Se aplican las manos, hombros, lo que sea, pero aquí protegemos toda la piel que al final siempre hacemos la cara y nos olvidamos del resto del cuerpo. Sé que el maquillaje hace mucho, pero para mí la piel es lo más importante. Así que terminar el vídeo con mi piel natural, mis marquitas, mis pequitas y mis cositas que al final es lo que tengo, a mí me gana muchísimo más. Sobre todo como veis la piel está bien limpita, bien hidratada y bien jugosita y protegida para el día de hoy. Así que con esto tendríamos terminado ya mis recomendaciones para que os podáis crear vuestra propia rutina de cuidado de la piel low cost. Muchos de los productos que habéis visto y me repito, me flipan, me encantan y por eso están en este vídeo de recomendaciones. Pero por supuesto, pues también hay otras alternativas que me ha gustado incorporar para que tengáis también opciones nuevas, ¿vale? De todas formas en la descripción, como os he comentado, os voy a dejar esto linkeado y también alguna alternativa más por si queréis buscar otras texturas o otros productos diferentes. Y también os dejo el código de descuento junto con la fecha de validez que además os vale para toda la web, que está súper bien. Pero nada chicos, espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo, esta rutina que os he creado. Espero que os haya gustado y por supuesto, pues ya me comentaréis si habéis probado cualquiera de los productos de Yaya o si hay alguno en especial que no he mencionado, pero decís, Leti, este me flipa. Ponedmelo en los comentarios, que así también podemos ayudar a más gente que esté viendo este vídeo. Pero nada chicos, si os ha gustado, espero de verdad que le deis a me gusta, acordaros de suscribiros y yo os espero aquí el domingo con un nuevo vlog. ¡Chao!